bienvenidos a flow cristiano hoy traemos una nueva vídeo reacción de una canción de hace un par de meses pero es una canción muy 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 pero muy potente poderosa se trata de barras sin barreras de redimido es importante recordar que este es una vídeo reacción aquí vamos a estar pausando el vídeo a cada vez que veamos algo interesante para comentar así que si quieres ver el vídeo original tienes que ir al canal de redimido recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te enteres de todo lo nuevo que va saliendo dejar un like y un comentario que nosotros lo vamos a estar viendo mira ese flow mira esos zapatos mira 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 viste dice redimido preguntándote que decía la cosa en las manos el danillo redimido que lo vemos ahí entrando como a un grupo de personas míralo papá este no salió en para verlo por cierto para verlo está arriba tuyo nosotros le hicimos una reacción a esa canción muy bien abranle paso al veterano quisqueyano el rapero extraterrestre el fenómeno urbano el exterminador que con micrófono en mano pega duro como thor con el puño de tanos thor tuvo el puño de tanos thor tuvo el puño de tanos fue tony stark y hall creo que fueron los que lo tuvieron pega duro como thor con el puño de tanos a dbc cuando chocaron de eso sí me acuerdo o será que de la referencia en cuanto a los dos poderes del trueno y del poder del guante se refiere a ese fue cuando le clavó el la hecha en el corazón espérate de eso tú estás más claro que la piel de sammy quién será sammy buena pregunta pero es un tema espiritual pedazo de salami o sea pedazo de carnal no es por un grammy rapeo para que tu nombre esté en el libro y no en el libro de la yagami que es el libro de la yagami la yagami es el personaje principal de deck no hermano usted es un otaku infiltrado hermano cristiano otaku yo no veo eso diciendo que warner bros te bañaste hermano o sea que él está rapeando no por premios ni reconocimiento sino para llevar el mensaje de salvación a otra persona a través del rap para que el nombre esté en el libro de la vida y no en el libro de la muerte que ese es lo que se trata esa serie de que hay un libro de la muerte donde escriben los nombres y donde el nombre que está escrito chuleta de drogadicto y alcohólico a evangélico rap rapero empírico quizás el más polémico amo la paz pero me tocó el campo bélico en sí aprobado en el estudio y en lo escénico o sea que él es un en sí él es un rapero aprobado en los dos escenarios tanto en el estudio como en el escenario porque hay gente que es aprobada en el estudio porque sabe muy bien interpretar los códigos mezclarlos pero cuando está en el escenario se echa a perder y al revés hay personas que para hacer canciones no funcionan tienen que contratar a otra persona para que haga las letras pero cuando están en el escenario rompen durísimo eres un rapero en los dos escenarios rap atípico a normal fuera de lo habitual aún así el más internacional de mi país una raíz fundamental rap para la cultura pero nunca cultural espérate chaval que dijo muchas cosas él tiene un rap atípico o sea es un rap que no es normal o sea es un rap la cual no es obviamente secular que lleva un mensaje diferente está fuera de lo habitual está fuera de los parámetros que consideramos como rap hace muchas mezclas tiene una manera de llevar la palabra distinta tiene un delivery diferente como estábamos hablándolo otra vez así es de su país es una raíz fundamental cuando se habla de rap dominicano mencionan a redimidos fuera de los cristianos él hace rap para la cultura para la gente que le gusta el rap pero nunca cultural o sea que él nunca va a hablar de el mundo secular como si fuera su fundamento sino que él lleva el evangelio sí sí o sí como estamos hablando de mani monte que por cierto el de mani monte está arriba tuyo sí o sí sí o sí y viste como hice ese crossover épico como un Thor con el puño de Thanos rap es rap soy rapero como Tupac y BG esos son unos raperos estadounidenses pero nada viejísimos pero con el mensaje de Palau y Gigi Palau es un predicador y Gigi también salvando y construyendo como Mario y Luigi mira Mario y Luigi también eso salió en harto el arachón que hicimos de harto que está arriba tuyo otro crossover mira está bueno lo que dice porque combina los buenos raperos que fueron pero diferente que lleva el mensaje lo cual dieron unos buenos predicadores también o sea unió el buen rap o sea el buen género con el buen mensaje y dice tengo el mejor oficio soporte en mi guille o sea su soporte en la manera en como estoy hablando soporte en la manera en como me estoy expresando Manos arriba que comienza el show rap redimido en la escena Manos arriba que comienza el show rap redimido en la escena siente el peso del delivery bro rap redimido en la escena o sea siente el peso del delivery el peso de como se está llevando el mensaje el delivery es la manera en como se lleva el mensaje si te corres por la sangre cabecea rap redimido en la escena llégale al beat a la letra y al flow rap redimido en la escena está otra calidad el cuero si te corres por la sangre cabecea yo creo que si porque estamos haciendo parecimos unos pollos picoteando ahí parecemos los perritos en los carros llégale al beat a la letra y al flow rap redimido en la escena el flow que tiene está potente el flow no lo van a negar vámonos 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 espérate espérate ya ese de es mentira eso es de rochi rd ¿me has escuchado a rochi? hermano que mundamazo eres tu se delataste delante de todos un chuletu palo de lira mi rap es grasa que no se expira acuérdate que grasa es algo de buena calidad chuletu carnú tú dijiste cosas feas sobre mi y sobre mi exceso de belleza eso lo hablamos en el video de Parabellum que está arriba si no lo pusimos al inicio lo ponemos ahorita pero en el video de Parabellum explicamos lo que es grasa viviendo el sueño de andar con mi familia de gira inspirando aún al que me tira de ver el andar con su familia de gira por todas partes por supuesto porque es su trabajo y punto también hay polémicas por eso por supuesto el judas siempre se vira es mentira ese código de es mentira es de rochi rd lo voy a poner para que tú veas que no es mentira es mentira es mentira ahí lo puse ustedes saben de rap lo que yo sé de guitarra ustedes solo repiten la historia que el otro narra el que no sabe de rap de cualquier rima se agarra va a decir que es una narra que reacción más charra ustedes saben de rap lo que yo sé de guitarra o sea nada ustedes la saben de que no sabe de guitarra claro redimido que no sabe nada no sabe de guitarra ustedes siempre repiten la historia que el otro narra el que no sabe de rap de cualquier rima hace agarra va a decir que es una barra que reacción más charra o sea que el que no sabe de rap dice que cualquier cosa es una barra recordemos que una barra es un conjunto de frases que engancha en el beat o que engancha en el compás aunque hay otro significado para la barra que es darle un sentido exponencial a una frase en un tiempo corto wow escucha esto hay un tercer significado para la barra que sería que de una frase se le puedan dar dos o incluso tres sentidos distintos esto quiere decir que la capacidad de llevar una idea va más allá de lo sobrenatural mira pero lo que dice es que repite la historia que el otro narra o sea para hablar de rap y del género más que todo solo repite y repite solo repite lo que el otro dice y dice y dice y dice sin vivirlo ese es el gran problema de muchos raperos seculares porque los cristianos estamos otro flow otro dimensión otro chico que ya botacan de la otra gloria niños atención a la pizarra disfruten que el león tiene el micrófono en la garra yo nunca vendo comida chatarra tú no me ves con el pizarra porque mi letra sí es pizarra niños atención a la pizarra o sea él va a enseñarle que es lo que es disfruten que el león tiene el micrófono en la garra yo nunca brindo comida chatarra o sea él no da basura o sea él no da pura grasa pura calidad hermano tú no escuchaste la canción que dice yo yo no canto basura no la he escuchado hermano no 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 tú no escuchas esta canción en serio en serio no puede ser desde cuando cuando vas a decirte tú en que año hermano perdón a lo redimido perdón a lo pon esta ofensa que acaba de hacer este joven sin Dios pésame lo que pasa es que tiene 10 años y no saben de lo que está hablando pañales pero en realidad está haciendo una conexión con la canción yo no canto basura porque dice yo nunca brindo comida chatarra o sea que él no lleva basura él lleva solamente pollito vistecito comida sana ensaladito es una comida sana es un pollo ahí no pollo pollo comida normal ah bueno sí 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 es que me lo imaginé frito ah tú lo que eres un canto tengo hambre chule tú lo que eres tú tú no me ves con el bizarrat porque mi letra sí es bizarra wow o sea no necesita aprobación de un DJ escucha lo que pasa es que la palabra bizarra original hace referencia a algo extraordinario tú no ves a redimidos con bizarrat porque su letra sí es bizarra o sea su letra sí es buena sí está fuera de lo normal sin necesidad no como la letra de los cantantes que están yendo a bizarrat que admiramos el trabajo del bizarrat porque es buen pero no tú lo que estás escúchame 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 que estás llevando no están llevando música buena tú eres un excelente productor pero tal vez la música que estás llevando a la cabina no es la mejor llévanme a mí para que tú veas algo bizarro este es mi oficio y no lo hago por hobby nunca fuera de servicio ni en tiempos de COVID siempre sacando de quicio a la agenda del lobby con disciplina y sacrificio como lo hizo COVID ok ya va espérate que muchas cosas este es su oficio no es su hobby o sea él lo toma no es un pasatiempo no él lo toma como que eso es lo que él hace es para lo que él vive esto es algo serio talento que Dios le dio la cual le saca provecho correcto nunca he estado fuera de servicio ni en tiempos de COVID en tiempos de COVID no paró sigo sacando música siempre sacando de quicio a la agenda del lobby o sea la agenda que está ahí que sabemos cuál es la agenda y nosotros reaccionamos a la canción harto que también está arriba tuyo estamos haciendo muchos crossover aquí en este canal esa agenda del lobby sabemos que es la agenda 20-30 pero no podemos profundizar en eso porque con disciplina y sacrificio como lo hacía COVID COVID está hablando COVID Bryan amo lo que hago y más para quien lo hago respeto tanto el rap que todavía lo indago a estar digamos se llega si eres un mago llévate David Jackson para que brilles en Chicago amo lo que hago y más para quien lo hago o sea para Dios respeto tanto el rap que todavía lo indago o sea todavía investiga o sea no está fuera de base él sabe lo que está haciendo todavía está investigando averiguando revisando me acuerdo cuando sacó Trapstorno eso fue otro nivel otro nivel el concepto en general y después con el álbum Trastornadores fue que potenció más ese concepto cuando puso la casa al revés investigó a otra dimensión a esta liga no se llega si eres un vago entonces aquí tienes que trabajar llévate de Phil Jackson para que brilles en Chicago Phil Jackson es un entrenador de basquet para que brilles en Chicago era un ex jugador ahora entrenador de basquet vamos cabecealo bro porque si no lo cabecea siente por la sangre suéltate te corro por la sangre cabecea mira hay un fondo atrás ahí está yo no canto basura yo no canto basura vamos vamos yo soy un pro no un prodigio sino un pro digo el que me compró con su sangre me dio un código mi pro yo soy un pro pero es por gracia que prosigo nadie me obligó yo soy un pro no un prodigio sino un pródigo o sea no es una persona fuera de lo común es alguien excepcional sino que es un pródigo un pródigo es alguien que da lo que tiene sin importar nada se lo da a los demás lo comparte el que me compró con su sangre me dio un código de quien está hablando entonces de Cristo papá correcto mi propósito es igual al de un clérigo un clérigo es una persona adopta una persona que estudia una persona que se enfoca en el estudio de la palabra en la antigüedad se hablaba de clérigos esas personas pero es por gracia que prosigo nadie me obligó por gracia papá no soy un pro ducto ni un estereotipo un estereotipo es un patrón a seguir es un modelo Dios me equipó soy su proyecto su prototipo ok aquí vemos diferencias entre estereotipo y prototipo es que un estereotipo es un molde y un prototipo es una versión o sea son cosas diferentes yo soy una versión de un soldado de Dios pero no un prototipo para que todos tengan que ser iguales prácticamente el modelo a seguir es Cristo correcto quizás todos tengamos la misma visión pero no todos vamos a ser iguales no podemos ser iguales tenemos que llevar la palabra de diferentes formas imagínate si todos los cantantes fueran raperos y el rockero no se salva y el merenguero no se va a salvar no busco ser tu rapero favorito no es la idea tampoco eso no tiene relevancia en este equipo correcto si estamos todos en el equipo de Cristo no tiene ningún tipo de relevancia no hay como que yo soy mejor que aquel yo soy no de nada sirve tanto en la música como en las predicas también en un buen escenario porque cada quien tiene su flow cada quien tiene su manera de llevar mensajes no cumplo los requisitos del real hip hop o sea de lo que se supone que es el real hip hop hace tiempo que ya no quiero tomar de esa copa o sea hace tiempo que ya yo me aleje de ese ego este ego resentido conmigo no engrapa o sea quiere decir que en el real hip hop hay puro ego hay mucho ego por supuesto de quien es mejor que quien solo soy el rap star que las bocas destapa esta no la hice para demostrar nada si ya la tengo no tienen que dármela o sea está claro quien es no andan buscando reconocimiento de nadie pero se viene una nueva temporada y aunque me acaben estoy dispuesto a jugármela vienen cosas nuevas y estoy dispuesto a que si me quieren que encima vengan con todos si este tema te molesta pues bingo o sea que bien genial en este juego de billar me tocó ser el mingo el mingo es el que hace que las demás bolas rueden o sea que es el que hace que los demás esparzan el mensaje recibelo como mensaje de domingo Directo desde Elohim, Santo Domingo Si te gustó este video, no olvides suscribirte Y activar la campana de notificaciones Deja tu like y tu comentario Que nosotros lo vamos a estar viendo Esto fue Flow Cristiano